Gloria Camila traiciona a Olga Moreno, y se posiciona a favor de Marta Riesco. La hija de Rocío Jurado se expresó de forma contundente. Hasta ahora, Gloria Camila no se había pronunciado sobre el tema que ocupa muchos titulares diariamente, la confirmación del romance de Antonio David Flores y Marta Riesco. Aunque muy cauta al principio, finalmente no dejó de decir lo que piensa, una reacción que sorprendería a la propia Olga Moreno. La colaboradora de ya son las ocho enfatizó en que la atención no se debe colocar sobre la tercera persona, sino en aquella en la que fue desleal. De forma contundente, se solidarizó con su compañera de programa. La tercera persona no es la que tiene la culpa. Es una de las personas que la deja entrar en su vida cuando está en una relación, y el que rompe es el que decide el tiempo para estar en relación con otra persona. Al parecer, a Gloria Camila se le olvidaría también el sufrimiento que atraviesa Olga Moreno al ver cómo públicamente Marta Riesco se confiesa enamorada de su todavía esposo. Sin duda alguna, mucha sorpresa con esta reacción. Cabe recordar que la hermana de Rocío Carrasco defendió en algunas ocasiones la participación de la sevillana en Supervivientes. ¿Qué pensará su sobrina Rocío Flores con esta sasca su padre? Lo evidente es que Gloria Camila ya no teme decir lo que piensa y, siendo colaboradora de este espacio, era evidente que en algún momento tendría que pronunciarse sobre el tema del que se habla en todos los platos de televisión. Todo lo que ocurre alrededor de Olga Moreno y Marta Riesco es tendencia. Gracias por ver el video.